Mi Dios que está en el cielo, y todo aquí en la tierra, sus testigos de la luna mexicana es la más bella. Mi Dios que está en el cielo, y todo aquí en la tierra, sus testigos de la luna mexicana es la más bella. El canto de sus alas no deja de llenar, y la vía monarca no para su velar. Flores en primavera nos hacen suspirar, suspirías con vidas, sus mares igual, volcanes con la luna, no dejan de fumar. Cabalos con la sangre, caballito de mar, equilamo con quito, comida regional. Vamos al equinocho, ay, 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 mi México, ay, 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 mi México. Sus lindas catedrales, el canto de sus alas no deja de llenar, y la vía monarca no para su velar. Flores en primavera nos hacen suspirar, sus tierras con ruedas, sus mares sin igual, volcanes con el blanco, no dejan de fumar. Caballos con la sangre, caballito de mar, caballito de mar, equilamo con quito, comida regional. Vamos al equinocho, ay, ay, mi México, ay, mi México, ay, ay, mi México.